Hola, yo soy Juan Carlos Terrazas, soy el titular de la capacitación de fotografía básica e intermedia aquí en el Subcultural. El curso de fotografía básica, prácticamente yo les enseño a manejar sus cámaras, ya sean tanto reflex como una cámara digital pequeña o como los celulares. Y entonces les enseño tanto reglas de composición como reglas de exposición y cómo pueden ser utilizadas todas estas reglas para que el mensaje que ellos quieran decir sea más claro y llegue con mayor precisión hacia los espectadores. En la capacitación para intermedios vemos la manera de iluminar tanto con luz artificial como con luz natural o la manera de posicionar tu luz y cómo tú como fotógrafo te tienes que posicionar en ciertos lugares para lograr crear ciertas atmósferas o ciertos escenarios. No nada más son los jóvenes, cualquier persona tiene un gran potencial cuando hago una cámara. El punto es entender cuáles son las reglas básicas para poder decir lo que queremos decir y entonces de ahí generas ya un poquito más la creatividad. De alguna forma la importancia que tiene la fotografía más allá de solamente capturar momentos es transmitir y comunicar ideas a partir de un aparato como este. Y eso es lo que yo intento, que ellos entiendan que eso no nada más es un medio de expresión como tal, artístico, sino también es un medio de comunicación y que se puedan hacer obviamente responsables de lo que van a decir a partir de su cámara. Gracias. Gracias.